con el uso del patinete la barra del manillar coge un poco de juego por el desgaste de la uña de cierre vamos a montar una goma anti vibración os dejamos los links de compra en la descripción y en el primer comentario si veis que cuesta mucho cerrar se pueden recortar un poco las esquinas se fija con un poco de silicona para que no se caiga durante el transporte las primeras veces cuesta un poco de cerrar pero con el uso ya cuesta menos esperamos que os haya gustado muchas gracias